Gracias, continuamos el día de hoy. ¿Qué es un coloquio? Un coloquio es un conversatorio. Un coloquio es un espacio de diálogo, de disensos y de construcción de consensos. ¿O no? Un coloquio es un ejercicio para construir conocimiento de manera colectiva, para identificar aquello en lo cual estamos de acuerdo o no, interpretamos o no, y podemos crecer como una comunidad de aprendizaje. Esta mañana tenemos la gran oportunidad de integrarnos todos en una comunidad de diálogo y de aprendizaje y de construcción colectiva. Los adultos aprendemos y nos quedamos con aquello que nos es útil. El resto en el aprendizaje del adulto se desecha. El objetivo de un diálogo es precisamente afianzar y reforzar lo que nosotros sabemos y dar la posibilidad a través del diálogo de conocer nuevas posturas y de aprender a respetar y respetarnos entre nosotras y nosotras con nuestras interpretaciones. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy a través del coloquio. La conversación de lo local a lo local, de lo local a lo federal, de lo federal y local hacia lo regional, es la experiencia que este seminario internacional nos trae a todas y a todos nosotros. El coloquio de desafíos para juzgar con perspectiva de género en el ámbito electoral va a ser moderado el día de hoy por el maestro Armando Maitrete Hernández, magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México. Nos acompañan la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle, que además, déjenme decirles, es la experta en género también y de las grandes expertas. Hemos iniciado con ella un foro regional para la formación de liderazgos femeninos y algo que yo les pudiera decir de veras de la magistrada Claudia es que es conocimiento, corazón y compromiso. Gracias, magistrada. Bueno, qué decir del magistrado Enrique Figueroa. Nos acompañó en un gran foro regional antes de las elecciones locales en Veracruz y nos ayudó muchísimo. Bueno, estuvo como una persona muy activa en el proyecto del foro Veracruz para generar consensos y disensos, para poder abrir diálogos con quienes estaban a punto, digamos, de tener elecciones, candidatas y candidatos en las elecciones locales. Y también fue una experiencia muy importante empezar a detectar qué estaba pasando en un cercano proceso electoral local en el ámbito de las candidatas y la violencia política en razón de género. Entonces, gracias, magistrado, también por estar el día de hoy y nuestras expertas regionales a las que tenemos que agradecerles también en este coloquio que estén con nosotros. desafíos, desafíos para juzgar con perspectiva de género en el ámbito electoral, desafíos en el 2018. Sin más, magistrado Maitret tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Agradezco a los organizadores la invitación para poder estar en este momento con este magnífico panel y la presentación de los perfiles curriculares, si me lo permite el auditorio y ustedes, me gustaría prescindirlo, dado que sus trayectorias y además están en el micrositio, las podrán consultar. Para aprovechar más el tiempo en este diálogo que nos pide Paulina, yo empezaría quizá detonando el diálogo entre ustedes con una pregunta genérica y que cualquiera la puede asumir. Yo les pediría también que fueran respuestas concretas y si se puede generar polémica a propósito de algo que se diga, también ayudaría mucho a enriquecer el diálogo. Desde el punto de vista de las y el panelista, ¿cuáles son los desafíos legales, culturales, de contexto, de rutinas organizativas que enfrentan las autoridades electorales para implementar en la práctica la perspectiva de género en sus actuaciones judiciales? Es decir, en castellano, las barreras u obstáculos que estamos enfrentando que ustedes visualizan para poder juzgar con perspectiva de género. ¿Quién dice yo primero? ¿Por allá? Por favor, doctora. Buenos días a todos y todas. Justamente cuando escuchaba la excelente exposición de Beatriz Llanos, pensaba en mi país, en la situación de mi país y de los tribunales electorales de mi país y en la actuación y la situación de los partidos políticos de Argentina. Y la verdad es que lo que sentía es como que hay una etapa anterior incluso a la actuación de los tribunales. Los tribunales están compuestos por personas que salen de una sociedad al igual que los partidos políticos. A veces cuando nosotros criticamos mucho a los dirigentes políticos siempre, por lo menos a mis alumnos, les digo, bueno, no salieron de otro planeta, salen de nuestra sociedad. Quizás no nos gusta lo que vemos en el espejo, pero son el reflejo de lo que somos como sociedad. Entonces, a veces es como poner el caballo antes de la carreta o atrás. Me parece que lo que tenemos que hacer, por lo menos todos aquellos que estamos más imbuidos en este tema, es tratar de promover y hacer conocer la situación, pero a todo nivel y hacia dentro de las instituciones y de los tribunales electorales también, porque me parece que el primer escollo que tienen los tribunales electorales son sus propios miembros y las propias creencias de los miembros. Entonces, muchas veces ellos tampoco llegan a percibir esta situación. Entonces, me parece que hay todavía algo anterior a eso. Después podemos decir todas las cosas que puede hacer un tribunal, pero esa es fundamental. Muy bien. Gracias, doctora. Sobre este punto, ¿podríamos decir entonces que es un prerequisito para poder juzgar con perspectiva de género la selección de los perfiles que integran los órganos? Se lo pregunto a una magistrada experta. Tal vez no sea tan experta, pero los años ayudan a ser buena observadora. Yo creo que no puede ser un prerequisito. Yo creo que forma parte de nuestra conformación y de nuestra educación. Y sin duda podemos en el plano, si vamos a hablar solamente del personal jurisdiccional y el personal administrativo de los órganos de justicia, también seguimos formándonos cuando integramos estos órganos. Y una parte muy importante es, más allá de la sensibilización, de las diferencias y de los tratos diferenciados y con ello de la diferente forma de ejercer tanto el cargo como vivir los derechos en el ámbito laboral, tiene que estar muy claro. Y no tiene que ser una imposición, tiene que ser parte de nuestra cultura en la formación. Y sí nos obliga como funcionarias y funcionarios públicos educarnos en el respeto, en el trato digno y en el plano de lo jurídico, seguir educándonos para identificar tratos diferenciados que pueden ser discriminatorios o limitativos del ejercicio de los derechos. Creo que todos los tribunales y México en esto me parece que tiene una cultura que ha permeado en todos los niveles, desde el ámbito de la judicatura electoral y también la judicatura no electoral, un interés por tener altos estándares de interpretación de los derechos humanos en los asuntos que resolvemos, pero también una sensibilización y una cultura de identificación que nos permite visualizar cómo de frente a los derechos y de frente a las normas hombres y mujeres podemos tener una situación de desbalance que también debe ser justamente remediada con otras medidas. Me parece que no es un prerequisito, me parece que es parte de una cultura continua. Gracias. ¿Alguien desea agregar algo sobre esta pregunta? Muy bien. Por favor, Tatiana. A mí también me parece que no debiera ser un prerequisito porque tal vez con eso limitaríamos mucho la cantidad de gente que efectivamente pueda acceder porque, como decía Alejandra, vivimos en una cultura que está llena de estereotipos. Entonces, lo que me parece que es fundamental es la capacitación. Una vez que ingresan, que efectivamente se esté capacitando, que estén dándole a conocer las normas, a lo mejor seminarios como este en donde tengan trabajos prácticos, en donde realmente puedan entender lo que son los estereotipos y de a poquito irlos eliminando. Gracias. Te iba a preguntar, Tatiana, en tu calidad de experta del mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, ¿cuáles son estos desafíos que han visualizado y en su caso las recomendaciones más relevantes para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia? Que creo que sería interesante compartirlos y a partir de eso quizá visualizar si en nuestro país podemos estar alineando nuestras políticas institucionales. Bueno, nosotros hemos visto que hay un alto número de, alto grado de impunidad en cuanto a los casos que llegan de violencia contra las mujeres y que hay una baja cantidad de servicios que reciben denuncias y después tramitan denuncias de violencia. Entonces, por ahí van algunos de los desafíos, aumentar el número de servicios, aumentar el número de órganos que están habilitados para recibir denuncias y luego dentro de ellos que haya personal capacitado y dentro de eso están los operadores de justicia y también los jueces y juezas. También que los servicios estén dispuestos para todo tipo de mujeres. Entonces, estamos viendo mujeres de habla hispana, por ejemplo, pero también indígenas o mujeres discapacitadas. Entonces, cuando decimos que haya un aumento de servicio, esto tiene que ser a lo largo del país, en todas las regiones, que efectivamente toda la gente pueda acceder, pero también con personas que puedan interpretar en señas o en otros lenguajes, que haya protección de datos de las personas, que haya un ambiente en donde se respeta a la persona y no se la re-victimiza, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas son desafíos, que haya protocolos de actuación. Entonces, es muy importante que los países vayan definiendo los protocolos y que a partir de eso se vaya trabajando. Me parece que por ahí van los temas fundamentales, sobre todo en el acceso y luego, por ejemplo, si hay medidas de protección, que se cautele, que efectivamente se están cumpliendo esas medidas de protección. Por ahí van otros de los temas. Muchas gracias, Tatiana. Y es que creo que has puesto sobre la mesa algo relevante, o bueno, sobre la mesa se han puesto aspectos muy relevantes que cruzan por un vicio cultural, déjenme decirlo así. Y es que la violencia en la vida privada, con todo este tema de los estereotipos, se traslada a la arena pública y se convierte en un escenario cultural y cierra el círculo vicioso porque desde la cultura regresa al ámbito de lo privado. Y lo que planteas, me parece que es fundamental como un reto, como un desafío, romper este círculo, visualizar los tres niveles de violencia, me parece que es importante, aquí estamos trabajando sobre violencia política, pero sus causas están en la violencia en la vida privada y solo se trasladan y la cultura de la denuncia me parece que es fundamental. ¿Nos podrás comentar algo sobre esto, Beatriz, en tu experiencia? Yo quisiera introducir un punto, me parece, lo hablábamos en la presentación anterior, muchas veces los problemas de violencia por supuesto responden a cuestiones culturales, están normalizados, invisibilizados y no logramos cuantificarlos o realmente evaluar su magnitud hasta que no tenemos denuncias, pero obviamente para que haya denuncias tienen que haber procesos claros, tienen que haber garantías para las mujeres porque hay un doble costo siempre para las mujeres y yo quiero llevarlo sobre todo al ámbito político, era una de las reflexiones que hacíamos antes, es decir, las mujeres para denunciar en el ámbito político tienen que hacer un balance muy importante sobre las consecuencias o represalias que les puede significar dentro de sus espacios partidarios, dentro de sus posibilidades como candidatas, está el animarse a hacer la denuncia, es una cuestión que siempre tenemos que tener en cuenta tanto en la violencia de género que ya ha sido un problema, el problema de la denuncia el problema de poder expresar, de verbalizar estas situaciones en las que son víctimas y ahora creo que es un problema que vamos a tener que afrontar en la violencia política por razón de género. Pero quiero aprovechar también para introducir otro tema, estamos hablando de los desafíos pero yo también quiero recalcar el gran papel que han tenido en la región los tribunales electorales y nosotros vemos los cambios a nivel del avance político de las mujeres, los avances se dan por cuestiones normativas con resistencias pero hay una segunda generación de cambios muy importante creo yo por las interpretaciones que están dando los tribunales electorales, por ejemplo en el tema de la paridad, estoy hablando en este caso del tema de derechos políticos pero generalmente las cuestiones están avanzando no por voluntad sino por normativa y por una interpretación integral sobre los derechos humanos de las mujeres de los tribunales electorales y en ese sentido yo creo que sabemos todas las dificultades que hay en este momento sabemos que no tenemos una normativa en la mayoría de países no tenemos la ley pero creo que es el momento de que los tribunales asuman creo que en el caso de México lo están haciendo y en el caso de Costa Rica también lo han hecho pero que los tribunales tienen que estar en la primera línea de la defensa de lo que son finalmente derechos humanos porque no olvidemos que en este caso estamos hablando del ejercicio de los derechos políticos como el ejercicio de cualquier derecho pero también en un contexto libre de cualquier tipo de violencia nada más de acuerdo y en ese sentido digo celebro ayer leía una nota espero que sea precisa que Argentina ha incorporado la paridad y entonces viene un reto bien interesante para los tribunales argentinos acá empezamos a operar con una regla muy general en México incorporar la constitución y los tribunales como bien como bien dice Beatriz hemos hecho una interpretación progresiva a la luz de las convenciones internacionales y hoy el debate ya está transitando de la postulación al punto de llegada y en ese sentido Enrique nos gustaría que nos comentaras quizá parte de la experiencia en una circunscripción quizá la más compleja del país por las diversidades o por la multiculturalidad que existe Enrique es magistrado de una sala regional que le toca ver temas de Chiapas Oaxaca Yucatán donde hay un amplio asentamiento de pueblos y comunidades indígenas y cómo articular la igualdad de género con estos sistemas normativos internos que sirven de pretexto sin duda como una resistencia muy fuerte a la paridad tu experiencia Muchas gracias Armando Buenos días a todas y a todos efectivamente la tercera circunscripción plurinominal de nuestro país que abarca siete maravillosos estados de la república efectivamente concentra el mayor número de pueblos y comunidades indígenas de nuestro país y sobre todo ahí sin lugar a dudas el artículo segundo constitucional presenta enormes y complejos retos y desafíos el tema de que nuestra nación es una nación pluricultural ha significado tratándose de sistemas normativos internos múltiples y variadas interpretaciones de ese marco jurídico aquí hay magistradas y magistrados de esas entidades federativas a quienes siempre reitero mi amistad y respeto porque es una actividad sumamente compleja en donde los tribunales electorales locales primero tienen que hacer un primer acercamiento al asunto desde un contexto completamente directo local sin ningún filtro luego la sala regional tiene la posibilidad de dar una segunda opinión sobre la temática que se plantea y tratándose de sistemas normativos internos además del tema de perspectiva de género esta tiene que convivir con la perspectiva también y la lectura intercultural y por supuesto que esto genera enormes y complejos desafíos porque exige ponderaciones en donde hemos advertido que cada generación de magistratura va válidamente presentando nuevas y variadas lecturas recuerdo que la segunda generación de la magistratura del tribunal electoral de la sala superior no tenía por ejemplo a la vista el peritaje antropológico como un instrumento que pudiera servir para discernir este tipo de temas y la actual magistratura ha incorporado esa herramienta para efecto de discernir este tipo de temáticas entonces sin lugar a dudas se trata de un tema que está en evolución directamente en este año de 2017 que estamos conociendo nuevos instrumentos que nos deben dar componentes para efectos de articular perspectiva de género con perspectiva intercultural y como ya lo advertía la maestra Groveda hace un momento cuando hacía favor de presentarme con ustedes también la tercera circunscripción tiene una participación importante en tema de sistema de partidos políticos efectivamente ustedes saben que en el estado de Veracruz está a punto de concluir la renovación de los ayuntamientos y este sistema electoral que regula esa temática es por partidos políticos y un tema que se planteó en su momento ante las autoridades electorales locales luego nos llegó a la sala regional era la temática de verificar si la paridad se circunscribe solamente a postulación o si también debe llevarse a la integración a la integración como un mecanismo me parece como una herramienta poderosísima para efectos de atender esta temática y bueno esto que fue planteado en una facultad de atracción que fue aprobada por unanimidad en la sala regional Jalapa con los señores magistrados fue llevado ya a la sala superior y bueno les quiero decir que en el caso de Veracruz la sala superior determinó que el tema de paridad debe llevarse a la integración de los ayuntamientos entonces la tercera circunscripción tiene estas ideas estas reflexiones para compartirles y sobre todo para seguir empujando el tema de paridad y de atacar frontalmente la violencia política contra las mujeres muchas gracias gracias Enrique desde el punto de vista de una experta en derecho constitucional y ciencia política tendría límites la interpretación con perspectiva de género es decir estas interpretaciones que nos comparte Enrique pues obviamente no derivan de una norma explícita estaría superado el tema sino de una lectura que trata de romper el ámbito desfavorable de acceso de las mujeres al ejercicio del poder político ¿qué nos dirías al respecto Alejandra? Sí estoy totalmente de acuerdo con superar la etapa de postulación y ya trabajar sobre la integración voy a ser reiterativa pero voy a llevar una experiencia argentina hace poco tiempo para estas últimas elecciones en nuestro país se intentó oficializar nosotros hasta ahora tuvimos ley de cuotas un 30% integrado por mínimo por mujeres aunque se terminó haciendo un máximo y entonces en un distrito muy importante uno de los más importantes del país desde el punto de vista cuantitativo electoralmente se intenta oficializar una lista integrada toda por mujeres no hubo ningún partido político nadie de los que pertenecían digamos a los que se presentaban a las elecciones que hicieran algún tipo de objeción a eso sin embargo el juez que además hasta es objetable que en esa etapa nosotros tenemos un sistema de primarias y esas primarias las oficializaciones de las listas las tratan las juntas electorales partidarias es decir que hasta era objetable que el juez federal con competencia electoral intervinieran en el caso y estamos hablando de postulación todavía y entonces interpretó que no que no podía ser que una lista estuviera integrada solo por mujeres en virtud de la igualdad entre varones y mujeres y hace una interpretación de lo que dice nuestra constitución y la verdad es que lo que dice nuestra constitución en nada implica que no pueda haber en este momento una lista integrada solo por mujeres primero porque nuestra constitución nacional había la constitución histórica que nosotros le llamamos había ya un principio de igualdad ante la ley sin ningún tipo de distensión pero a partir del año 94 que hubo una reforma constitucional se incorpora la perspectiva de género y la igualdad real entre varones y mujeres y además Argentina ratifica tratados internacionales donde ya estamos en el contexto de la protección del derecho de las mujeres en ninguno de los órganos de representación se ha superado el 50% al contrario estamos muy por debajo con suerte estamos llegando al 30% o en alguna cámara superando un poquitito al 30% es decir que no había ningún motivo para que no pudiera en este momento ser una lista integrada solo por mujeres no solo ese juez fue la cámara nacional electoral que tuvo durante los años de la aplicación de las leyes de cuota una actuación buenísima y la verdad es que se avanzó un montón a partir de los fallos de esta cámara sin embargo cuando llegó a esta instancia entonces se paró y la verdad es que se para diciendo bueno la normativa aplicable no contraría la igualdad real o es decir que cuando llegamos a la integración ahí volvemos como un poquito para atrás y nos quedamos ahí entonces me parece que si no se trabaja en esta segunda instancia nos vamos a seguir quedando ahí obviamente que ahora con la sanción de la ley de paridad los vamos a mirar a ustedes porque se nos van a venir todos nuevamente los mismos problemas que seguramente pasamos con las leyes de cuota donde lo primero que se hizo fue restringir la legitimación para presentar los casos y tratarlos así que bueno ahora se nos viene una etapa nueva muchas gracias Alejandra y es que efectivamente en términos de interpretación constitucional con perspectiva de género es muy interesante el reto y creo que aquí Claudia nos tienes mucho que platicar porque la sala Monterrey que tú presides ha sido un digamos ha roto paradigmas ha sido ejemplo de repente a seguir en términos de de la interpretación normativa particularmente en los casos de Coahuila para permitir la paridad como punto de llegada no obstante no obstante y esto también hay que decirlo a pesar de que estas sentencias paradigmáticas de la sala han sido ejemplo para muchos tribunales estatales la sala superior ha dado muestras en algunos casos de regresión el caso de Morelos es también paradigmático en este tema ¿cómo hacerle como una sala déjame decirlo así de jurisdicción intermedia ahora ya somos jurisdicción límite según esta nueva integración pero una sala que tiene atribuciones de control constitucional pero que a final de cuentas puede no ser la última instancia de revisión para aplicar un criterio interpretativo estándar y ojalá fueran estándares internacionales los más altos los que se aplicaran en toda la región para poder hacer de la paridad punto de llegada y no solo punto de postulación ¿qué nos puedes comentar sobre tu experiencia en estos casos exitosos aun cuando en otros estados desgraciadamente hubo regresión tan es así que a Morelos de repente de haber llegado a la paridad en la integración del Congreso del Estado una interpretación distinta de la Sala Superior hizo que fuera el Estado con menos representación de mujeres en el Congreso dado que se introdujo el llamado principio democrático en la ponderación con la paridad como punto de llegada es muy provocadora tu pregunta Armando porque al escucharla se me iban viniendo a la mente como diferentes escenarios pensé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su forma de interpretar la libertad de configuración normativa estatal pensé en el trabajo de armonización legislativa en los estados cuando la paridad se volvió ya un mandato constitucional en la Constitución Federal y bajarla a nivel de las constituciones locales implicó un reto al interior de las cámaras y después llegar al escenario de la aplicación de la ley que es la que nos toca a nosotros como lo he manifestado yo en una primera revisión federal de las decisiones primeras de lo local que son muy importantes en el caso emblemático de Coahuila que es al que me voy a referir porque igual que otros estados tiene una legislación por lo menos formalmente muy en pro de la paridad y más allá de la paridad en la postulación Coahuila hoy tiene formalmente una legislación electoral que garantiza la paridad en la conformación de los órganos de representación no todos los estados en el país tienen una disposición expresa al respecto y ahí tiene mucho que hacer la interpretación de los órganos jurisdiccionales como garantes de los derechos humanos en el plano del derecho a la igualdad basándonos en estándares internacionales el caso que mencionaba el magistrado Maytret data de la anterior renovación del congreso estatal de Coahuila en aquella ocasión efectivamente la sala regional Monterrey y quienes mis compañeros que lo integraban yo aún todavía no llegaba a esa integración fue a cumplir dos años el próximo marzo de tener el privilegio de ser magistrada de sala regional y yo trabajaba en la sala superior efectivamente en esa etapa y conocí de esa interpretación que en su momento hizo la sala superior hay que decirlo en aquel momento no estaba garantizada expresamente como hoy sí en esta ley que vamos a tomar como una ley referente en aquel momento también se contaba y no se contaba perdón con una resolución que me parece sumamente importante una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analizaba la legislación del entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México y me parece que esos parámetros de interpretación constitucional más la interpretación que los propios tribunales tenemos de las normas en lo local desde estos parámetros de interpretación conforme a los derechos humanos y de estándares internacionales creo que hoy no tendríamos ese resultado me parece que fue un reto entonces hoy la Suprema Corte nos dice a ver hay dos tipos de elecciones la elección y resultados de mayoría relativa que culmina con el resultado y la calificación de la mayoría relativa a partir de ahí empieza la elección de representación proporcional y entonces las reglas de la representación proporcional para efectos de que vía la representación proporcional se garantice sin mutar el valor del voto dado para las mayorías relativas las elecciones definidas por voto directo entonces se pueden hacer los ajustes necesarios por razón de paridad de género para buscar una integración mayormente paritaria eso lo tenemos ya como un parámetro de interpretación del máximo órgano de justicia de este país con votación calificada por otro lado hoy Coahuila y otros estados empiezan a reconocer expresamente el derecho de la igualdad sustantiva y de nuevo lo ubica en el plano de la representación proporcional para hacer un balance efectivamente entre el principio democrático o el valor de la votación mayoritaria en las urnas y en igual nivel de ponderación con el valor democrático la paridad y a partir de la paridad además esta regla que estructura la alternancia en la conformación de estas listas pero que también se refleja en la alternancia en la integración de órgano y tenemos estas tres herramientas hoy nos podrían y creo que ha habido comentarios al respecto hace poco me decían que criticaban una resolución de la sala Monterrey una mujer porque nos habíamos excedido en la en la paridad porque hoy el congreso de Coahuila en este ejercicio que está impugnado ante la sala superior no es 50-50 hay un 54% y en un análisis entre personas que trabajan en diferentes instituciones de gobierno me preguntaban a mí oye qué decidieron en esa resolución porque dicen que es caótica yo para empezar fui la ponente tuve esa fortuna yo decía pues en qué sentido será este caos que nos atribuyen a la resolución de la sala regional Monterrey hoy impugnada porque además eran 11 juicios que veían a la integración del congreso local entonces decían qué parte de todos estos apartados creen que generamos un caos y cuando me dicen que es porque nos excedimos porque si la ley dice que la paridad de 50-50 nosotros debíamos de haber parado a las mujeres en el 50 ¿cómo que el 54? dicho por una mujer el referente y por qué es importante señalarlo porque así como viene el caso y perdón la extensión pero creo que es importante fíjense que nosotros no es que en el ajuste de paridad hubiéramos excedido el 50 no no fue necesario un ajuste de paridad porque al correr el procedimiento de asignación de representación proporcional genuinamente naturalmente siendo las reglas de la ley dio ese resultado y entonces aplicar la paridad para excluir mujeres que habían logrado esa asignación para llegar a un equilibrio de 50 y 50 dejaría de lado que la paridad en este país y en muchos países de la región y en el mundo se dio para que las mujeres que por diferentes formas de discriminación no habían llegado a estos accesos de acceder a estos cargos de poder pues pudieran acceder a ellos implicaría entonces dejar de reconocer la naturaleza misma de las cuotas de la paridad y la regla de alternancia entonces efectivamente esa sentencia ni siquiera tiene un ajuste por razón de género tiene un corrimiento normal del procedimiento conforme a la aplicación de la ley estrictamente necesaria es lo único que tiene pero cuando no nos metemos en el análisis del porqué de ese resultado vemos los resultados en frío y vengo a traer a tema justamente lo que nos decía Alejandra a ver que se presente una lista de solo mujeres y si ningún hombre alegó discriminación porque creo que nadie la alegó en Argentina que un juez ex oficio con un afán garantista masculino entendido en el plano de que el 50 es el tope y negando la historia misma de nuestras naciones considera que esto es discriminatorio pues entonces vamos a tener un problema de concepción de lo que es la igualdad la igualdad no nace de un día para otro la igualdad reconoce también un tracto histórico y cultural que ha formado nuestras naciones sin duda nosotros como juzgadores y como actores y personas que están en política de manera activa no podemos dejar de ver que en efecto las cuotas y la paridad y los ejercicios de interpretación de las reglas de paridad lo que buscan es generar el mayor equilibrio posible pero sin dejar de reconocer el escenario histórico cercano me voy a ir directamente a un punto en Coahuila otra vez vuelve a ser como Coalima de repente también es hito en México como Tabasco ha sido hito en México en el plano electoral nos pasaba que en en algunos registros y nos acaba de pasar en estos asuntos de calificación de esta elección en algunos asuntos nos encontramos con que de nuevo Coahuila en elecciones municipales en el acuerdo del instituto electoral local al registrar las listas se hizo una interpretación primero decía el acuerdo general que podían presentar una lista de mujeres y una de hombres o sea el partido político no había intercalado sus listas alternadas por género no, no lo hizo pese a que ese acuerdo fue impugnado ante la sala regional Monterrey y dijeron tienen que presentar una sola lista alternada pues se quedaron esas dos listas y que creen que pasó en la integración ya cuando tenían que hacer el ejercicio no había una regla que definiera con qué género empezar o con qué sexo empezar cómo hacer la cremallera para intercalarlos no existía y entonces tampoco se les consultó a los partidos políticos y nosotros ya teníamos la revisión en revisión decíamos a ver si hay necesidad de hacer ajustes pero quién encabeza las listas de cinco de por lo menos dos o tres tres partidos dejaron sus listas por separado el resto las intercaló que teníamos como reto como órgano jurisdiccional respetar en la mayor medida posible si la voluntad de los partidos políticos la libre autodeterminación de los partidos políticos que habían optado por intercalarlas porque tenían las dos opciones los que decidieron pese a ese criterio dejarlas por separado el punto en el que agotaron su derecho para el criterio de la sala regional para haberlas intercalado desde luego había pasado ya porque nosotros ya éramos instancia de revisión ante resultados y entonces lo que aplicamos fue justamente el criterio de buscar la igualdad sustantiva y empezamos a cruzar las listas en cremallera empezando por el género menos subrepresentado considerando los tres ejercicios de procesos electorales previos porque combinamos la realidad histórica y la aplicación de un derecho humano a un trato igualitario pero también a una igualdad sustantiva sin duda este tipo de retos que no están previstos en la ley en los hechos no los representan y nos da la oportunidad de hacer este tipo de interpretaciones buscando un ejercicio lo más armónico posible del derecho a autodeterminación de los partidos políticos sin duda del principio democrático que yo creo que hoy no nos debe quedar duda que el principio democrático no es excluyente del principio de paridad y de igualdad no lo es y que en esa medida la forma en que armonicemos estos principios logrará pues que nuestra función jurisdiccional sea también protectora de derechos en la mayor medida posible gracias Claudia Tatiana desde el punto de vista de la ciencia política ¿cómo juega o cómo compatibilizar armónicamente esto último que decía Claudia no son excluyentes y pueden armonizarse el principio de paridad con el principio democrático particularmente traducido en la regla de la mayoría obtiene la curul quien más votos obtenga con independencia del género lo cual desde el punto de vista de algunos análisis de política pura excluiría los ajustes de paridad cuando no hay una regla explícita Coahuila ayuda que hay una regla explícita y hemos dicho quienes hemos hablado de este tema particularmente en estos tiempos que vale la pena que los institutos electorales en los estados si van a regular la paridad como punto de llegada lo hagan con oportunidad para que justamente los partidos puedan diseñar todas sus estrategias de postulación todas sus estrategias de campaña y no con el voto popular entrar a estos dilemas muy difíciles sobre la representatividad del sufragio Morelos para nosotros es paradigmático dado que el que no hubiera una regla o que se haya emitido ya en la víspera de la asignación hizo inclusive que que se permitiera que los partidos políticos solo registraran listas con una persona o un hombre que era el único que podía acceder al cargo entonces el ajuste de paridad incluso era muy complicado hacerlo desde la ciencia política ¿cómo verías tú este dilema? Mire, yo creo que en general todas las normas las ciencias están hechas por seres humanos y seres humanos que las adoptan en contextos específicos entonces las normas en materia política se adoptan en momentos específicos con la vista de tener un resultado específico no son abstractas entonces las adoptan los partidos políticos muchas veces con calculador en mano pensando cuál va a ser el resultado que quieren obtener en Chile por ejemplo acabamos de cambiar el sistema electoral teníamos un sistema que favorecía dos listas y entonces favorecía que se armaran dos grandes coaliciones entonces los partidos pasaban a formar parte de estas coaliciones y los partidos pequeños quedaban totalmente excluidos de la representación y eso se consideraba por supuesto que era absolutamente discriminatorio y que era necesario favorecer la incorporación de estos partidos más pequeños y también estaba todo el tema de la participación política de las mujeres que teníamos un 15% entonces cambiaron el sistema y entonces ahora se favorece la incorporación de partidos pequeños pero vimos en las elecciones que efectivamente lograban que se incorporaban partidos pequeños las segundas mayorías quedaban excluidas esto implicó que ahora hay o por lo menos en esta elección hubo tres grandes fuerzas que fue una sorpresa para el país pero también que a las mujeres las pusieron en no en las primeras posiciones no eran las candidatas fuertes entonces efectivamente hubo un aumento en la participación de las mujeres pasamos de un 15 a un 25% pero a un 25% entonces porque de alguna manera forzaba solo a incorporar un 40% de mujeres en las listas pero no hablaba de cómo tenían que estar distribuidas el que estuviera intercaladas etcétera y entonces aumentó pero no a un nivel en que haya paridad estamos muy lejos de eso y de hecho la norma también se estableció hasta el 2029 porque se pensó que hasta ese momento iban a lograr la paridad y vamos a lograr los objetivos entonces ya no era necesaria una norma entonces de verdad yo creo que todas las normas las hacen los seres humanos las normas no son neutras cuando se habla por ejemplo yo hago clase a veces de derechos económicos sociales y culturales entonces las normas en economía las normas en derechos en la ciencia política en todos estos ámbitos no son neutras porque están en un contexto específico y están hechas por los seres humanos ya y tenemos ya hemos dicho que hay muchos estereotipos de género entonces siempre hay que ver cómo se pueden corregir esas normas las prácticas para que efectivamente logremos la paridad para que efectivamente logremos que hombres y mujeres ocupen estén en una situación de igualdad y igualdad real que es lo que he hablado muchas gracias yo quería hacer una acotación de la importancia de esta interpretación finalista porque hay muchas veces interpretaciones muy estrictas de las autoridades jurisdiccionales a nivel de América Latina entonces ¿cuál es el objetivo de la norma de estas normas? compensar desigualdad el logro de la igualdad sustantiva alcanzar el equilibrio de los géneros entonces muchas veces por cuestiones legislativas y porque sabemos que esto en realidad es un reparto del poder que ha estado en el ejercicio masculino predominantemente e históricamente muchas veces las normas tienen una serie de debilidades porque se trata de negociaciones en los parlamentos y ahí hay limitaciones entonces por ejemplo las cuestiones explícitas las cuestiones más garantistas muchas veces las últimas legislaciones paritarias que realmente han aprendido de todo este bagaje de elección de las cuotas estas cuotas que muchas veces no tenían garantías entonces ya se establecen muchas garantías en la norma pero cuando estas garantías no están tan explicitadas yo creo y soy una convencida que la participación de los jueces es vital porque son ellos quienes tienen que interpretar la norma en el marco del derecho de igualdad de hombres y mujeres y buscar la finalidad la finalidad es corregir desigualdades la finalidad es que la representación sea igualitaria entre hombres y mujeres y es por eso que hemos hecho hemos dado el gran salto también de la cuota hacia la paridad porque la cuota era una medida temporal era una medida afirmativa pero ahora estamos en otro paradigma estamos en otro estándar que creo que nos está ayudando a conseguir mejores resultados totalmente de acuerdo y yo te iba a preguntar en este plano Beatriz y retomando un poco el objetivo general de nuestro seminario los jueces tratándose de violencia política por ejemplo y ante la falta de previsión normativa de repente sobre ciertas consecuencias ¿tú verías bien la nulidad de una elección cuando esté probada violencia política de género en contra de una candidata que no fue vencedora? porque pareciera porque pareciera muy barato el costo a un partido político o a algún candidato violentar políticamente por razón de género a una candidata y que la sanción termine siendo de índole administrativa porque además por la ruta penal tampoco pareciera que al menos en algunos estados o en algunos modelos hay una eficacia en la resolución pareciera que a los actores políticos lo que sí les duele de repente son las consecuencias electorales yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un coste un coste político un coste electoral estoy de acuerdo que tiene que haber una interpretación finalista y sustantiva estoy de acuerdo pero sé también que el tema es tan complejo que necesitaríamos tener un caso concreto donde se cumplan también los requisitos porque parte del debate ha sido que es violencia política y que no es violencia política en razón de género en la medida que se estén cumpliendo esos requisitos se podría valorar esa sanción no sin mucha discusión y no sin muchas impugnaciones por parte de los partidos sí precisamente atendiendo a la pregunta que acabas de formular en la tercera circunscripción sí tuvimos un caso en donde por violencia política de género anulamos una elección municipal por sistemas normativos internos que es el juicio ciudadano tres y cuatro de este año en San Martín Peras precisamente la actora lo que fue a expresar ante el tribunal local y luego a la sala regional era que por su condición de mujer se le impidió participar y haciéndonos cargo de esta situación la determinación fue anular la elección y ahorita precisamente está en curso la cadena impugnativa respecto de la elección extraordinaria pero quiero comentar que sí efectivamente el sistema normativo internos también hace aportaciones relevantes que pueden ser consideradas tal vez para el sistema de partidos políticos gracias Enrique bueno los organizadores nos han pedido ajustar los tiempos teníamos originalmente dos horas hay que cerrar antes yo les pediría a todas y a Enrique si en un minuto nos pudieran dar una breve conclusión aunque suene redundante sobre alguna recomendación que nos dieran a los impartidores de justicia para superar estos desafíos que hemos más o menos focalizado en la mesa lograr el acceso a la justicia efectiva para las mujeres y de manera preponderante cuáles serían sus recomendaciones para prevenir y sancionar la violencia política en contra de las mujeres si quieres empezamos en el mismo orden que de intervenciones o mejor de derecha a izquierda por favor muchas gracias bueno en el tema de desafíos me parece que tratándose de sistemas normativos internos también recuerdo que el tema de paridad se ha visto también relacionado necesariamente con un tema de gradualidad es decir cuando el sistema normativo interno apenas empieza a reconocer la participación de la política de las mujeres hemos también ponderado en esos casos pues la paridad nos indicaría que la mitad del ayuntamiento tiene que ser hombres y mujeres y cuando encontramos que parte del marco jurídico que debe hacerse cargo del caso indica que las mujeres no participaban y hay que también enfrentar ese dato cultural la gradualidad se vuelve un instrumento que puede servir para ir conciliando la interculturalidad precisamente además de que hemos ya tenido casos de anulación de elecciones por esta razón entonces creo que es importante voltear a los sistemas normativos internos que pueden también arrojar importantes experiencias para el tema del sistema de partidos políticos gracias Enrique Alejandra por favor básicamente creo en la capacitación en la capacitación en la extensión del conocimiento y me parece que los organismos electorales tienen una gran herramienta a su disposición como es tratar de penetrar hacia dentro de los partidos políticos y hacia la sociedad toda utilizar los medios de comunicación a su favor a través de entonces de la concientización y ya no solo de mujeres sino de todas las minorías porque me parece que en la medida en que avancemos en todo un área de derechos humanos las mujeres necesariamente vamos a estar cubiertas totalmente no es una lucha solo de mujeres desde la sociedad en general Beatriz bueno yo quisiera resaltar para los juzgadores la conciencia la necesidad de tener conciencia de que esta acción de juzgar sea un contexto estructural de discriminación es un contexto que no se puede dejar fuera lo decía en la presentación anterior no podemos tratar de manera igual a los desiguales porque estamos cometiendo injusticias la importancia del marco internacional como herramienta para los jueces como ese marco internacional que les puede ayudar a fundamentar todas sus resoluciones judiciales la convención de Sedado Belén do Pará ustedes la pueden utilizar directamente entonces yo creo que eso es algo que tenemos que promover en la región esa conciencia dentro de los jueces y por supuesto la deconstrucción todos somos hijos de nuestras sociedades de sociedades patriarcales hombres y mujeres entonces hay que quitar los lentes hay que hacer el hábito mirar con género con perspectiva de género es un hábito porque una vez que tienes el hábito empiezas a comprender la realidad de una manera diferente y que mejor que este hábito lo tengan ustedes que son quienes imparten justicia muchas gracias Beatriz rapidísimo y ciertamente ese hábito hay que generarlo desde las instituciones para trasladarlo al hogar permítanme este nada más comentario y es justamente eso que en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia hemos hecho un gran pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidores de justicia primero estableciendo acciones institucionales para generar condiciones de igualdad es decir comisiones que combatan el acoso sexual y laboral que generen condiciones para que las mujeres se capaciten en horario de labores porque si no si lo hacen fuera del horario de labores con los roles estereotipados se excluyen automáticamente y una vez arraigada esta cultura de la igualdad es más fácil juzgar con perspectiva de género perdón el anuncio el comercial pero ahí hay otra herramienta a la que se refiere Beatriz el pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidos de justicia en México como un como un paradigma también de una política institucional hacia toda la judicatura Tatiana por favor si a mi me parece fundamental como de alguna manera anunciaba al principio y de alguna manera hablaba Alejandra el tema de la capacitación me parece que todas las personas están inmersas en una cultura específica una cultura en donde hay primacidad de los hombres en donde hay un rol de subordinación de las mujeres entonces que hayan cursos que hayan seminarios como esto que se incorporen cursos en la formación de los jueces y de todos los operadores de justicia me parece algo que es esencial y también aumentar lo que decíamos el número de servicios y que estos servicios incorporen esta mirada intersectorial y con una mirada en que incorporen a todas las mujeres no solo mujeres sino que mujeres discapacitadas mujeres pertenecientes a etnia otras razas etcétera para que efectivamente puedan denunciar y puedan recibir una justicia y una justicia a tiempo no puede ser una justicia que se demore años en llegar muchas gracias Tatiana Claudia nos comparte estas conclusiones por favor gracias yo me voy al plano más de lo cultural porque creo que ya se ha hablado del plano de lo que impacta la judicatura no hay un rebachismo de derechos no estamos en una cultura de la revancha por los derechos si hombres y mujeres pensamos que el tema de paridad y de igualdad es un tema de la revancha estamos fuera de foco estamos completamente en un error si cada quien en su interior se pregunta a sí mismo hombre o mujer si cuando le hablan de cuestiones de igualdad de género siente que solo le hablan de las mujeres y las mujeres que se duelen que nunca le han reconocido los derechos de las mujeres que nunca han llegado a los cargos de elección popular y que no se preguntan las causas por las que no llegaban a esos cargos de elección popular o por las que no llegaban a los sistemas de salud o por las que no llegaban a las universidades o por las que simplemente les decían que no iban a estudiar porque se iban a casar tener hijos y demás destino en ese contexto pues no hemos empezado bien porque hay que empezar desde ahí la primera pregunta interna de cada uno de nosotros tiene que ser si tenemos esa concepción si tenemos esa concepción pues hay que empezar a preguntarnos por qué la tenemos eso en el plano de las personas y en el plano de las y los juzgadores con mayor énfasis juzgamos no como hombres ni como mujeres juzgamos con una perspectiva de protección de derechos humanos y derechos humanos los tenemos todas y todos ni la capacidad distingue géneros ni tampoco el juzgar debe de dejar de identificar desigualdades gracias al contrario muchísimas gracias gracias Claudia Tatiana Beatriz Alejandra Enrique por estas ideas tan ricas que seguramente dejarán en todos nosotros y en nuestros magistrados y participantes en este seminario interesantes reflexiones y que seguramente serán materia de diálogo en las mesas que siguen yo les agradezco muchísimo el placer de haber tenido esta moderación y haberles conocido muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias a nuestro conversatorio coloquio el siguiente conversatorio es de ustedes nos vamos a dividir en dos salones en vez de cuatro necesito quince minutos de plática de redes de chorcha de café pero a los quince minutos regresamos y nos dividimos en dos salones como estábamos ayer o si quieren intercalados pero necesitamos regresar en quince minutos tenemos una una solicitud una petición que se nos nos va a dividir en dos salones y nos va a dividir en dos salones y nos va a dividir en dos salones Gracias.